Hasta el día 24 de julio vamos a estar trabajando en estos barrios que ya han sido delimitados en esta zona que nosotros hemos llamado zona sur. Lo que vamos a hacer es salir a conversar con las personas, hacer una entrevista clínica a los fines de detectar eventualmente personas que tengan algún síntoma compatible con coronavirus y avanzar en la identificación de si lo tiene y no lo tiene. También vamos a hacer una promoción, vamos a promocionar el uso de una app que tenemos que tiene como objetivo evitar que la gente concurra a los servicios de salud, las personas con esa app que la pueden bajar en cualquier celular. La app COVID-19 está en la página del gobierno, es bastante sencilla para bajar, ellos pueden hacer un reporte diario de su estado de salud, el sistema mismo ya los categoriza y manda información al sistema de salud, en este caso al centro de salud está la base operativa de Villa Palacios donde el equipo de salud va a mirar y de acuerdo a la categorización va a dar respuesta en el domicilio de las personas. El objetivo es que la gente se quede en sus casas y que no concurran de manera a aglomerarse en este caso en el centro de salud de la zona. Esto se da porque tenemos nosotros cuatro casos que han dado positivo en la región y que no tenemos bien definido todavía el nexo epidemiológico. Esto se ha diagnosticado el día 9 de julio hasta que podamos tener el nexo epidemiológico y no queremos perder el tiempo y empezamos ya directamente a hacer el trabajo casa por casa para buscar todos los antecedentes que podamos encontrar del nexo epidemiológico como así también los pacientes sintomáticos que podrían ser sospechosos de coronavirus.